En septiembre de 2015, la comunidad internacional aprobó los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 17 objetivos que todos los países del mundo debían cumplir en 2030 para conseguir un mundo más justo. A partir de ese momento, la humanidad tomó el mundo en sus manos. Y comenzó a tomar decisiones y a crear alternativas que les permitiesen encontrar la clave para la transformación social. Ya es 2030. Hemos conseguido cumplir los ODS y hoy el mundo es pacífico, sostenible e igualitario. ¿Qué ha pasado en estos años? Los globales recogieron la propuesta de acoger, proteger, integrar y promover el desarrollo de las personas recogidas inmigrantes. Los tratados de paz, el descenso en la explotación de recursos naturales y las medidas contra el cambio climático, redujeron el número de migrantes forzosos de 76,5 millones a cero. La Fundación Internacional del Trabajo en 2023 concluyó que mujeres y hombres cuentan con las mismas actitudes y capacidades para liderazgo. La paridad en las esferas de poder es una realidad. Las mujeres forman parte de los círculos de decisión en el mismo porcentaje que los hombres. La educación para el desarrollo sostenible ha conseguido la consolidación de empresas y políticas de Estado responsables con el medio ambiente y la existencia de una ciudadanía global que reutiliza, precicla y reduce el consumo y los desechos. Gracias a esto, el cambio climático se ha revertido y ahora somos un mundo sostenible. La Cumbre Mundial por la Educación, celebrada en Sudán del Sur en 2020, determinó que la educación para la ciudadanía global era una herramienta clave para garantizar el respeto a los derechos humanos y la promoción de una cultura de paz. La Cumbre Mundial por la Educación, celebrada en Sudán del Trabajo en 2022, La Cumbre Mundial por la Educación, celebrada en Sudán del Trabajo en 2022, La Cumbre Mundial por la Educación, celebrada en Sudán del Trabajo en 2022, La Cumbre Mundial por la Educación, celebrada en Sudán del Trabajo en 2022, La Cumbre Mundial por la Educación, celebrada en Sudán del Trabajo en 2022, La Cumbre Mundial por la Educación, celebrada en Sudán del Trabajo en 2022,